El día y el corazón lleno de saber que estamos haciendo este programa, que lo estamos haciendo para ustedes, que lo estamos compartiendo, que lo estamos disfrutando. Y aquí estamos, para arrancar, pasado el mediodía, depende para quién. Viste que el tema de los horarios del mediodía es depende para quién, en el momento que estés, algunos analizan las partes del día dependiendo lo que ponen en el estómago. Para mí, generalmente es a medida que uno se va despertando. Porque hay gente que dice, me levanto temprano, es a las 11 de la mañana. Capaz que algunos se levantan a las 8 porque no les queda otra o porque lo deciden así. Pero bueno, básicamente lo que sí estamos todos de acuerdo es que estamos acá por motos propios. Que eso es lo importante, estamos acá haciendo este programa, estamos en el estudio de Fugaceta. Ha cambiado el fondo, como se dieron cuenta. De acá a fin de año ya no va a haber más croma por una cuestión estratégica y de trabajo. Así que aquellos que estaban acostumbrados al fondo maravilloso es y que siempre me decían, tu casa es hermosa. Mi casa es hermosa, pero eso era un croma. Así que ahora es así, es lo más natural posible y seguramente el año que viene hagamos lo mismo. Lo empezamos a meter con fondos un poco más reales. Porque además se ve mejor, es algo que me mata eso. Sí, sí, a vos te digo. Tenía que poner mil luces, es toda una estructura. Pero bueno, lo importante es que estamos acá 29 de noviembre. O depende cuando lo esté viendo. Si lo estás viendo mañana, es 30 para vos. Una locura lo que ha sido este año. Ha sido una locura, un terremoto. Y nosotros cada vez que salimos estamos muy contentos de poder volver a encontrarnos con ustedes. Porque para llegar a este momento tenés partner que se sumaron, publicidad, gente, productores, asistentes y un montón de otras cosas más que hacen que nosotros podamos estar acá. Así que si lo estás viendo, te recomiendo que te suscribas, que le pongas me gusta, que compartas para que nosotros podamos seguir agrandando esta comunidad y sigamos cobrando todo el dinero que cobramos en dólares. Fundamentalmente eso. Porque está un poquito complicada la economía. ¿Vieron cómo es? Hace 30 años que está chocado el país y bueno, y uno igual viene acá, se queda, defiende, defiende su ciudad y no anda tirando mierda. Porque eso es lo más difícil. Es fácil hablar, ahí está, viste. La típica. El otro día tenía una charla de amigos y escuchaba dos personas de dos partidos distintos. No importa los partidos, básicamente, sino la anécdota que tenía que ver con que el que había salido del gobierno echaba la culpa al gobierno. Y cuando el que estaba ahora en el gobierno y antes no lo era, le echaba la culpa al gobierno. Era ex excelente. Es como que la estoy pasando mal porque el vecino está haciendo un asado. Es lo mismo, viste. Cuando vos te va, no, pero si nosotros hicimos las cosas bien. Bueno, en ese mix estamos nosotros. Que todos los días tratamos de hacerla mejor y que le tratamos de poner muy buena onda. Y un poco este programa trata de eso. De juntarnos y de entrevistar a gente que a nosotros nos interese, que nos hace muy bien. Bien, hecha la introducción y he hecho la bienvenida para ustedes. Nos vamos a meter de lleno en la primera entrevista del día de la fecha. Es un amigo, es una persona con la que tuve oportunidad de trabajar, que lo conocí en la calle. Lo conocí en la calle. Y vos decís, ¿haciendo qué? Trabajando, sí, naturalmente. Y le quiero preguntar un montón de cuestiones. Pero bueno, ya está del otro lado y le agradezco que se haya sumado. Siempre es importante para mí, de vez en cuando, verlo. Y si es en una entrevista mejor, está el señor Nico Palacios del otro lado. Nico, gran abrazo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Rami. Hola, gente. Hola, audiencia. Todo muy bien. Todo muy bien. Acá estamos. Bien. De vuelta. Hace mucho que no nos vemos. Sí. Mucho no te veo. Y bueno, un placer verte de nuevo. Como siempre. Es posta eso. ¿Cuánto hace que no nos veíamos más o menos? No sé, pero... Pero bastante. Un montón. Sí, bastante, bastante. Siempre por una cuestión de... Viste que te das cuenta que últimamente es para hacer entrevistas. Sí, te acordaste de una. Creo que hace un año más o menos. Porque bueno, hace un año que estoy en mi transición. Y fue al principio de mi transición que nos vimos, me parece. Uy, tenés razón. Es buenísimo esa data. Bueno, pero vamos. Te quiero preguntar algo que por ahí un poco en joda. Te lo quise preguntar afuera del aire. Y dije, vamos a charlarlo adentro. Vos sos periodista. Te considerás periodista. ¿Cómo convivís con esa profesión? Porque yo te conocí haciendo periodismo. Sí, bueno. Hice un periodista así con toda la ley. No lo soy. Hice algún curso que se dio en Maracón en un tiempo con Jolo Aguirre. Y bueno, tengo eso nada más que un taller. Y bueno, después es la vivencia de que, bueno, estuve dos años trabajando en Radio Libre. Y bueno, con vos, acá en la radio, en Radio Centro. Antes en Radio Centro. Ya no estamos. Antes en Radio Centro. Después con vos, bueno, bueno, por eso. Y después con vos. Pero, digo, tuve esa experiencia que la verdad que está muy buena. Me encantó. Pero bueno, el oficio, mirá, hace rato que vengo siendo oficio de todo tipo. ¿Cómo que? Y, por ejemplo, en pandemia, tuve ocho meses trabajando en el hospital como asistente de enfermería. O sea, viste cómo es esto. Qué interesante. Sí, interesante. La verdad que es muy interesante. Muy lindo porque aprendí un montón. Y súper agradecido con esa experiencia. Me imagino que sí. Nico, a ver, le contamos un poco a la gente. Pero quiero que lo haga vos porque quiero que contarla, usar bien las palabras. Vos estás en un proceso de transición, hoy un poquito más avanzado. ¿Por qué? ¿Cómo encararías para contar tu historia o cómo la podríamos contar? Antes, en otra época, hace un año y pico, por lo menos tenías otro documento. Como para que la gente se ubique que decía que tu sexo era femenino. Hoy es otro. Tu nombre es otro. Tu realidad es otra. Ya hemos tenido notas charlando de esto. Entonces, tampoco quiero, si bien el público se renueva, increíblemente Mirta Legrán nunca le va a errar a esa frase, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la posición hoy? ¿Cuál es la situación? Digamos, si me podrías contar brevemente un poco lo que pasó en el último tiempo para que nos metamos un poco en la realidad. Porque sé que hay algunas cosas que no están saliendo como por ahí deberían. Bueno, yo hace, como te decía, un año que estoy en transición. Estoy pasando de, transitando, ¿no? A varón. Nací con mis quintales femeninos. Pero, bueno, siempre me sentí un varón. Lo que pasa que, bueno, nací en un pueblo muy chico, otra cultura, muchos años atrás, ¿no? Tengo 42 años recién cumplidos. No se nota. Bueno, siempre lo voy a decir lo mismo. Es que la verdad. Pero bueno. Viste que es genética. Es así. Sí, perdón. De parte de mi mamá. Ahí va, ahí va. De parte de mi mamá. Entonces, nada. La verdad que fue bastante difícil. Porque, bueno, surgió en plena pandemia mi historia. Porque escuché a niñas trans fuertes con su valentía de tan solo entre 6 años, 5 años o quizás menos. Como es la historia de Loana. Que, de hecho, se estuvo dando la película hace unos días acá. Y se sigue dando en el cine. La historia de Loana. Que es Yo nena, yo princesa. Sí, le fue muy bien. Muy bien le fue. Ah, sí. Le fue muy bien y le está yendo muy bien. Por suerte la gente se acerca a verla. Con muy buenos actores, actrices. Y la verdad que súper contento con la historia. Muy fuerte, por cierto. Es muy reducida la historia de una película con lo que realmente fue. Su mamá hizo un libro. Y la verdad que vino Gabriela en estos días también a contar todo lo que es la historia de Loana. Y cómo lo viven y lo siguen viviendo. Bueno, es difícil. Más para las mujeres trans. Por ahí los varones estamos vistos como los varones cisgénero. Aunque no es así, tampoco es la realidad. ¿Cómo es esa diferencia? ¿A qué te referís? Como que no es lo mismo, ¿en qué sentido? ¿En el trato? ¿En los beneficios? ¿En la burocracia? Y no es lo mismo porque vivimos igual con un montón de discriminación. O sea, para la cultura a mí me ven y me ven como varón y ya está, como que soy un varón. Pero por ahí tenemos cosas, qué sé yo. En mi trabajo me hicieron sentir muy bien, pero por ahí tenían comentarios como... ¿En qué trabajo? ¿En la farmacia? ¿El hospital? ¿El hospital? ¿Comentarios como qué? Como, por ejemplo, no sé, necesitamos que venga el asistente porque tiene que hacer fuerza o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, ahora te mando el asistente como medio riéndose y, bueno, yendo yo a hacer fuerza como que no soy del todo un hombre, ¿entendés? O sea, no tengo la fuerza quizás que tiene un hombre, por ejemplo. Que no es así, no es real, pero bueno. Todavía hay personas que piensan que la fuerza tiene que ver con el sexo. O sea, bien. Claro. Hace 30.000 años. Claro, o por ejemplo, no sé, decir, no sé, espera, hay un varón que va a venir a trabajar al servicio. Ah, bien, va a buscarte porque vas a trabajar en el servicio. Y fui pensando que era un varón y eras vos. O sea, ese tipo de comentarios que no están buenos. Malísimos. Malísimos, pero bueno. Bueno, ¿cómo es en tu caso, ponele? Porque cuando te pasa eso, cuando te pasó eso, ese momento, ¿qué tenés ganas de, por ahí, de tener otra actitud? ¿O sos más diplomático? No. Diplomático no es mandarlos a la mierda. Es decir, le erraste. No es por ahí. Me parece que te está desubicando. O estaría bueno que te pongas a estudiar. ¿Se puede responder eso? Yo creo que visibilizarlo también es parte del proceso, ¿no? Por ahí, sí, en el momento te va a preguntar, pero hay que tomarlo con calma y después hacer esto, visibilizar. Es lo más, lo que mejor está, ¿viste? Me pasa también cuando voy al consultorio y, no sé, el otro día tuve que hacerme ver con la ginecóloga porque, bueno, tengo mi genital y, como dije, es femenino, entonces voy a la ginecóloga. Pero, me mandó a hacer estudios y, bueno, cuando fui a pedir el turno para una ecografía ginecológica, la chica me agarra el mebé masculino, me agarra el papel y lo primero que dice, una ecografía ginecológica, como que lo soltó al aire, ¿entendés? Como que se preguntó por qué una ecografía. Se sorprendió, digamos. ¿Eh? Se sorprendió en ese primer momento. Claro, pero son cosas que no están bien. Claro, no lo digas. Ahora, en esta transición, porque después te quiero preguntar, por ejemplo, en esta transición, ¿qué cosas? Porque hay gente que te está escuchando y tal vez, vos ya lo sabés, porque te ha pasado y me ha pasado a mí, cada uno en la vida que elige tomar, ¿no? Siempre hay alguien que el otro lado que te va a contar algo que todavía no te pasó y que por ahí te ayuda a eso. En este proceso, vos, hay cosas que son de mujer y cosas que son de hombre con las que tenés que convivir. No es un proceso que por ahí uno puede llegar a, sin conocimiento, a creer que te tomás unas pastillas y básicamente, no sé, por ejemplo, ¿tenés tu periodo todavía? No, no, perfecto. Eso ya lograste no tenerlo más. No, a los dos, a la segunda inyectable, pero bueno, cada cuerpo es diferente. Hay personas que tardan un año. Ah, o sea, como te afecte. Claro, es como sea, digamos, como te llega a vos, por ejemplo, yo sigo ovulando, eso sí me pasa. Ok, perfecto, eso sí. No, pero no menstruo, entonces, bueno, son cosas que van pasándote, igual que la barba, hay gente que le crece enseguida y hay gente como yo que no me crece. Claro. Que quiere que me crezca, pero bueno, evidentemente es una cuestión también de herencia, ¿no? El papá no tiene casi barba, mi hermano, uno de ellos sí, también están medio hospedados, ojalá que no me pase. Entonces, digo, puede pasar todo, ¿no? La genética también es malo, o sea, no es realmente... Escúchame, Nico, cuando estabas en el hospital te pasó eso. Cuando vas a la doctora o lo que sea que tengas que hacer, que en este caso contabas recién, te encontrás con esas situaciones y me decías, trato de ser protocolar, de asumirlo después de contarlo. Ahora, a nivel salud, ¿contás con todo? O sea, desde el día que decidiste, ah, listo, perfecto, acá tenés las inyecciones, acá esto, acá vení, perfecto, todos 10 puntos, ¿es fácil? No, no fue fácil, la verdad que, bueno, la parte hormonal, las hormonas, en su momento, bueno, la primera dosis ya de por sí no la tuve enseguida, yo pensé, la doctora me la da en la receta y voy a la farmacia y me la dan, y no fue así. No es tan bonita, no es como un medicamento de, como ir a buscar ibuprofeno, claramente estamos lejos de eso. No, 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 en ese momento no, pero bueno, a mí, tras reclamo y reclamo, me lo terminaron dando más o menos. ¿Y a quién la reclamas? ¿A la farmacia, al Estado, o cómo se reclama algo así? Sí, en ese momento reclamé farmacia, pero bueno, a mí, bueno, no sé si es porque soy más conocido o qué, pero bueno, a mí me lo habían regularizado, pero ahí había compañeras y compañeros que no, de hecho, un compañero trans, un varón trans, volvió para atrás su proceso porque tardaban un montón en darle las hormonas. O sea que, no es un dato menor el que estás contando, tiene que ser todo en tiempo y forma para que tenga sentido, porque es un procedimiento, digamos, al que uno se somete. Sí, vos podés pasarte dos días, tres, qué sé yo, una semana, pero ya mucho más de eso, ¿no? Porque todo después, o sea, si pasa un mes, dos meses, tres meses. Hormonas, dije que son. Sí, hay cosas que no vuelven, como la voz, una vez que se cambió, por ahí la parte del vello, pero por ejemplo, no va a ser mi caso porque yo ya estoy grande capaz, pero chicos más jóvenes, vuelve la menstruación, bueno, otras cosas que sí vuelven. Claro, hay un retroceso del proceso. Es retroceso. Entonces, bueno, nosotros empezamos en julio de este año, empezamos a tener reuniones, tuvimos reuniones con el director del hospital, el doctor Vianello. Sí, Esteban Vianello. Con Esteban Vianello, con Roberto Bertone y con... ¿Y qué te dicen? Y no, ellos en ese momento nos escucharon y dijeron que iban a darnos respuesta porque no solamente pedimos el tema de la hormona, sino que la ley de identidad de género, que es la ley que nos ampara, que está desde el 2012, o sea, vamos, aclaro porque... Uy, malísimo, malísimo, hace un montón y estás hablando ahora como si la habrían propulgado ayer. Dale, dale. O sea, hace casi una década de esto. Sí. Ok. Entonces, bueno, en esa ley nos ampara con el tema del tratamiento. Ah, perfecto. Que ordena. El tema cirugías, que hay un montón. Tratamiento y cirugías. ¿Esta ley hace que sea qué? ¿Público? ¿Y gratuito? En público y en el privado. Gratuito. Sí, tanto en público como en privado. Ok. Y tiene que ser público. Entonces, bueno, nos ampara. Pero bueno, acá no se estaría dando solamente el tema hormonal, que después de un tiempo, recién ahora, te puedo decir que está todo mejor y más regularizado. El tema hormonal, nada más. Somos 11 personas que estamos en la parte pública atendiéndonos en este momento. En general, pico, con esta situación de transformación, 11 personas. 11 personas, nada más. Bien. Que estamos en tratamiento hormonal, acompañados por la doctora Cintia Abate, que es una endocrinóloga, que es excelente, porque aparte ella sabe un montonazo, es de Salta, y está acá hace 5 años, de los cuales, bueno, todavía está con un sexto, pero bueno, que no le están dando mucha importancia, digamos, a lo importante que es tenerla, ¿no? Para todo tipo de... ¿Por qué decís eso? ¿Por qué sentís que no se le valora? Porque la nombrás a ella, nada más. No, a ella y a otro grupo más, porque en realidad a Cintia... No, ¿por qué te digo? Porque Cintia presentó un proyecto para una mejor atención al colectivo LGBTQ+, no solamente a las personas trans. Ok. Y nos atendió en plena pandemia, nos atendió muy bien, nos dio sobreturnos... O sea, trabajó sin prejuicios, sí, y con conciencia. Y sí, nos dio un buen trato, que es el trato digno, que también está en la ley. El trato que le tenés que dar a todos, no distinto, digamos, claro. Sí, obviamente, pero bueno, ¿viste cómo es? Yo ya te conté esto que te conté al principio, lo del turno de ginecología, fue la semana pasada. Ah, ¿y cómo haces? Porque esto me interesa, esto me interesa mucho. Pero, ¿cómo haces para contextualizar lo que te está diciendo la persona y vos ponerte en el lugar y no sentirte derrotado? No sentirte... Porque me imagino que te debe pasar, que debés llegar a tu casa y debés decir la reputa, ¿no? Y hubo una buena putea de por qué la gente está haciendo las cosas mal. ¿Cómo haces? ¿Te pasa eso? Sí, me pasa, me pasa un montón. Yo a la chica le dije nada más, no, porque soy un varón trans, por eso necesito... Me pidió disculpas, obviamente se la asusté. Sí, claro, ya lo hizo, ya te lo dije. Dejar que no lo hagan. No, mirá, claro, te digo, no, te podés ir bien a la mía, pero te pido disculpas, claro. Bueno, está bien, está bien, bueno. ¿Viste cómo es? La disculpa... Dicen que alguno dice que hay que pedir disculpas en vez de pedir permiso, pero en este caso no hay que pedir disculpas directamente, hay que tener conciencia y ubicación. Bueno, bueno. Así que, bueno, ella, ya te digo, bueno, las cosas que le estamos pidiendo a... Disculpa, no sé si... Sí, te estaba sonando el celo, sí. Bueno, eso, lo que estamos reclamando en realidad ahora en este momento, porque te digo, la hormona se acomodó todo el tema por sistema, porque la doctora le pasó a farmacia la cantidad de personas que somos, con las dosis que tomamos, porque eso es lo que nos pedía farmacia. Es como que hicimos todo un trabajito con la doctora, digamos, para poder garantizar que se den el tema de las hormonas. Pero, bueno, el tema de cirugía, que lo único que estamos pidiendo, básicamente acá en General Pico, es que se haga la de aumento de mama para las chicas trans, la de implante mamario, digamos, y para los varones trans, la de mastectomía, que es sacar los pechos, ¿no? Ah, la voluntad roja. Pecho de hombre, o sea, el tórax de hombre. Salían esas dos cirugías, básicamente, que estamos pidiendo acá en Pico. ¿Y a quién se las piden ustedes? ¿Cómo es el proceso, digamos? ¿Tenés que escribirle al Ministerio de Salud de la provincia o vas directamente por otro lado? Y nosotros fuimos allá, le escribimos, hicimos, ya te digo, bueno, en julio nos juntamos con ellos, después en agosto también presentamos otra nota, en septiembre otra nota, y en octubre... ¿Pero esto es parte de la ley del 2012 que está? Sí, sí. Ah, buenísimo, está reclamando algo que hace 10 años tendría que estar fácilmente para todos. Claro. O sea, que de hecho, si están cosas, se está dando. Pero nosotros queremos que se haga, acá en Pico, tenemos un hospital que tranquilamente puede hacerlo. Ah, buen día, un hospital espectacular, gigante, que es re importante. Operan cadera, corazón, operan... Hacen un montón de cirugías en el hospital de Gobernador Centeno, tranquilamente pueden hacer clases de intervenciones. ¿Qué les dicen cuando ustedes no tienen la respuesta básicamente que sería, sí, está la fecha, vengan a hacerlo? ¿Cuál es la razón por la cual vos creés o la que te dicen que no hoy? Y nosotros acá, es más, acá en el Gobernador Centeno está el doctor Carlos Palacios, que es cirujano plástico. Pero bueno, nos hemos enterado, igual esto no es muy oficial, pero que como que él quiere cobrar aparte, algo así, al hospital para operarnos nosotros como si fuéramos algo diferente, ¿no? Parece que si él está trabajando ahí, tendría que hacer su trabajo, que es para lo que está, es cirujano plástico. ¿Y ustedes pudieron hablar con el doctor? Sí, yo hablé y supuestamente me dijo que él no podía solo, como que tenía que tener todo un equipo interdisciplinario. Eso es lo que me dijo a mí, pero después me terminó respondiendo que no, directamente. Y a una compañera también, lo fue a ver particularmente y le terminé diciendo que no, que no le iba a operar. Nico, ¿qué pasa con el cupo trans y esta cuestión que hace muy poco que en la Argentina se aprobó lo del cupo trans y lo del trabajo y atrás toda una historia y los odiadores de siempre que hay en todos lados, que están muchos leones escondidos con piel de oveja, ¿viste? No, porque yo, y en verdad son los peores esos, muchas veces son los que están más cerca increíblemente en la vida de uno, ¿no? Pero digo, ¿qué te pasa con eso? ¿Se cumple? ¿Vos sentís que está bien reconocido? ¿Cómo es en tu caso? Mirá, acá en Pico se está dando en la Universidad Nacional de La Pampa que sí se está cumpliendo, que hubo el porcentaje 1%, son 400 más o menos, 400 personas trabajando en la universidad, por lo tanto serían cuatro puestos que se van cubriendo de a poco, ya hay, si no me equivoco, dos personas allá adentro, y se está, en este momento salió el pedido para que se anoten para otro puesto en Santa Rosa y bueno, creo que puede ir a ver algún otro puesto acá en Pico, pero bueno, están saliendo los puestos y se está llamando para concurso y todo eso. ¿Te pasa que te ha tocado hablar con alguien que por ahí no entienda o que diga no, pero como que se sienta, viste que hay gente que por ahí, no sé, te debe haber pasado, hay personas que por ahí no entienden y básicamente creen que les está quitando el trabajo cuando básicamente tal vez están en otro rubro y jamás van a trabajar en el mismo lugar, ni mucho menos. Bueno, pero digo, ¿cómo te ha pasado eso de hablar o de tener que explicar que es tu derecho y demás? Sí, lo que pasa que la gente no entiende es que a las personas trans y sobre todo a las mujeres trans no se le da ningún, digo, nadie dice necesito una niñera, voy a ocupar a una mujer trans, por ejemplo. O sea, ¿socialmente hay ciertos rubros que ustedes dicen no nos reconocen como tal? En todos los rubros, no ciertos rubros. Yo creo que nunca se le dio oportunidad, por eso pedimos el Pupo. En realidad yo soy participante, o sea, a mí me parece que no tiene que haber un Pupo trans. Claro, claro. Para que se regule y para que realmente empiece a salir el tema del trabajo para las personas trans, tiene que haber un Pupo. Claro. Porque si no, nunca lo va a haber y nunca va a haber una oportunidad. O sea, si no fuera por el Pupo, nunca habría una oportunidad para nadie, o sea, para ninguna persona trans. ¿Y por qué crees que tanto en la salud como en el trabajo siga habiendo estas diferencias? Cuando básicamente la teoría dice que el que puede hacer el trabajo es el más apto. Sí, pero bueno, no se estaría dando la oportunidad, no es para todos y todas por igual y todes. Bueno, lo hemos visto nosotros, sí lo hemos charlado, claro que sí. ¿Le da miedo a la gente? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Que la gente tiene miedo, que todavía no sabe, que prefiere no? Y sí, yo creo que es el rechazo, es la discriminación que, o sea, a ver, se pone mal porque ponemos una bandera en un mástil fuera de lo que es el mástil principal de General Pico, imagínate que eso es... Claro, porque la bandera, chao, el país se va, ¿no? O sea, se cayó la Constitución. Si partimos de esa base... Me río porque parece un chiste, ¿no? Que lo estás diciendo y es verdad. Es verdad. Es verdad que se ponen mal por eso y no se ponen mal porque... porque violan o porque, no sé, porque matan a un niño como a Lucio, ¿no? Está terrible eso, ¿no? Está terrible. Veo todo el mundo, más allá que hubo una buena movida ayer y calculo que hoy también iba a haber otra, pero digo, se ponen mal, pero bueno. Bueno, todos y todas y todes pasamos por un montón de cosas y las personas trans históricamente han vivido por muchas cosas de estas. Ahí también nos matan, también, y se ponen mal por una bandera, ¿entendés? O sea, esas cosas no las entendés. Nunca le terminás de entender, tal cual. No, no. No, no, eso. Volviendo nomás un cachito más al tema del hospital, te decía que por ahí está bueno también, que no sé si es necesario, o sea, sí es necesario, quiero decir, pero no sé si para siempre que haya como un consultorio inclusivo justamente para el buen trato, ¿no? Por eso lo estamos pidiendo, ¿no? Porque necesitemos, o sea, estaría buenísimo no necesitarlo. Pero por el momento sí lo necesitamos. Necesitamos un consultorio donde tengamos las distintas especialidades como ginecología y todo eso, porque bueno, yo no me hago problema, pero hay gente que se siente discriminado y no hay más, y por eso, por ahí vienen las muertes jóvenes, ¿no? Mujeres que no se atienden y que terminan muriendo a los 30, 35 años. Porque bueno, trabaja no, no creo que la noche, que la prostitución sea trabajo, pero bueno, es lo que les toca, ¿no? Porque al no tener oportunidades de trabajo, terminan cayendo en eso, en la prostitución, y bueno, y con eso un montón de cosas, enfermedades, un montón de cosas que bueno, terminan quizás en la muerte también. Nico, como siempre, un placer charlar y escucharte, y bueno, esperaremos que la próxima entrevista, o la próxima charla que tengamos, ya venga con otros resultados, a la brevedad, y que son tan importantes para seguir mejorando en esta sociedad. Así que, gracias por todo y te mando un abrazo grande. Gracias a vos por el espacio. Un abrazo para vos y para todos y todas. Nos vemos la próxima. Dale, chau, chau. Chau, querido, chau. Bueno, linda, linda charla con Nico Palacio. Pueden volver a verla en nuestras redes sociales, la pueden ver en la pantalla de TVCO también, como para pensar un poquito, ¿no? Para pensar un poquito dónde estamos parados, qué pensamos de algunas cuestiones, y siempre es lindo escuchar de la primera voz, ¿no? De los protagonistas, que es lo que a nosotros nos gusta. Que nos gusta, perdón. Nos vamos a la pausa. Brevemente, cuando volvemos, seguimos charlando. Vamos a hablar con un artista, con un bailarín, ¿eh? Nada más y nada menos. Así que no voy a adelantar mucho más. Pausa cortita. Ya venimos con más que siete y ocho cuartos. Quédense del otro lado. Conocer las técnicas de RSP puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Consulta en rsp.gob.ar Ministerio de Salud. La Pampa. Gobierno en Acción. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar Prevenir incendios forestales, reducir riesgos y evitar importantes pérdidas es responsabilidad de todos. Se recuerda a los productores rurales realizar el mantenimiento de las picadas perimetrales para no tener que lamentar consecuencias significativas. La colaboración y el trabajo conjunto es fundamental para tener una provincia con el menor riesgo de incendios forestales posibles. Dirección General de Defensa Civil Ministerio de Seguridad Gobierno de La Pampa Seguridad de cuidarnos entre todos Navegá tranquilo y a más velocidad con la experiencia Belonet Y ahora podés descargar nuestra app desde tu celular y gestionar tus reclamos ver el estado de tu cuenta o recibir increíbles promociones y participar de numerosos sorteos Todo esto y mucho más a solo un clic de distancia Ingresá a la Belonet y compartí la experiencia Consultas e información al teléfono celular 2954-74-4479 O acercáte a nuestras oficinas en General Pico en calle 13, número 749 Que recibas la mejor calidad de atención y servicio Es el objetivo de Belonet Durante todo el año en el aglomerado Santa Rosa Tuay llevamos adelante la encuesta permanente de hogares Ten en cuenta que si tu hogar fue seleccionado para participar podés recibir la visita en tu domicilio de nuestros encuestadores o una carta firmada por las autoridades correspondientes para establecer un contacto telefónico y responder cuestionario por esa vía Ayudanos a construir estadísticas oficiales de calidad estadística.lapampa.gob.ar Ministerio de la Producción La Pampa Gobierno en Acción Pampa Seguridad Activa Pampa Seguridad Activa es una aplicación utilizada en seguridad vial para el control rápido, certero y efectivo de conductores, vehículos y desplazamientos en las vías urbanas y rutas Este sofisticado sistema digital permite fiscalizar tanto vehículos como personas en pocos segundos Pampa Seguridad Activa tiene como resultados una seguridad integral con datos auténticos que generan un historial real de flujo de vehículos y personas que circulan en la provincia de La Pampa Ministerio de Seguridad Gobierno de La Pampa Seguridad de cuidarnos entre todos